... ...me he pasado de miedo, yo creo que ha sido el programa de televisión... ...que más he disfrutado, el que más tiene que ver conmigo... ...y el que me ha permitido llegar más a lo que me dedico... ...a la esencia del humor... ...y luego pues todo el camino y el equipo... ...el equipo al que voy a... ...cada vez que me hacen una entrevista lo digo y lo vuelvo a repetir... ...he tenido la fortuna de contar con el mejor equipo del mundo... ...que se han dejado también la piel en esto... ...como si fuesen ellos los propietarios... ...y lo son, los propietarios del resultado por lo menos. Yo le agradezco a la cadena y a la televisión española... ...que se haya tomado en serio el hacer una antología del humor... ...en un momento como este... ...y además en el que el humor vive, en mi opinión... ...uno de sus momentos brillantes, dorados... ...hay una cantidad de gente haciendo comedia de calidad en este país... ...que es brutal y que necesitábamos catalogarlo... ...de la misma forma que se hacen antologías poéticas o pictóricas... ...pues también había que hacer la antología de creadores de comedia... ...y en este sentido me parece que el lugar adecuado va a ser la televisión española... ...y hacerlo como se ha hecho... ...que todavía no me ha acabado porque claro, esto... ...da para muchísimo. Como decía Heráclito, esto no es estático... ...es decir que iba cambiando que efectivamente no podemos hacer ahora el humor... ...que se hacía antes pero simplemente porque el mundo ha cambiado... ...el humor es un termómetro... ...que informa sobre el carácter de la sociedad... ...y en este caso nos informa de cómo hemos cambiado entonces... ...desde que yo empecé hasta aquí eso es lo que he aprendido... ...que todo es más simple de lo que creemos... ...y que todo es más complicado de lo que pensamos... ...que es que es tremendo ver... ...claro, ten en cuenta que con tantísima gente... ...hacemos el humor es muy complicado porque hay que afinar mucho... ...hay que dar la puntada con un hilo muy delgado... ...y la verdad es que ha sido una gozada y bueno y sobre todo... ...he aprendido que todavía no sé nada... ...que me queda mucho por aprender. Antonio Castelo lo definió en uno de los programas... ...diciendo que él pensaba que de norte a sur... ...el humor iba de más a menos... ...y la guasa iba de menos a más de sur a norte... ...bueno, es una forma un poco esquemática así... ...pero sí que en mi opinión bastante acerta de decir... ...que hay una especie de corriente... ...de anticiclón y borrasca del humor en este país... ...pero para mí siempre es el mismo... ...es decir, al final yo después de recorrer y actuar... ...en todos los sitios de nuestro país... ...la gente se ríe de lo inesperado... ...se ríe de la salida de emergencia... ...tú cuando ves A esperas B... ...y cuando te encuentras con C dices... ...caray... ...y es ahí donde se da el riso... ...otra respuesta que sí que se dio en este programa... ...era de Santiago Segura que es... ...yo le pregunto a la gente... ...¿cuál es el sentido de la vida?... ...cuál es el sentido de la vida?... ...que como no tiene sentido nada... ...entonces el humor es eso... ...es un intento de respuesta... ...o por lo menos un intento de sobrellevar... ...balsámicamente... ...los devenires de este valle de lágrimas... ...que la vida yo todavía he llegado a una de estas... ...esto es un valle... ...la vida es un valle de lágrimas... ...me decía mi abuela... ...la vida es un valle de lágrimas... ...pues nada... ...habrá que endulzarlas un poco... ...porque no puede ser que estemos todo el día... ...nadando entre lágrimas... ...yo creo que comedia es... ...lo que hablábamos antes... ...el bálsamo... ...que te hace olvidar... ...la mierda... ...de la que estamos rodeados... ...porque al final la vida... ...no tiene excesivamente sentido... ...es una broma cósmica... ...entonces riamos... ...disfrutemos... ...porque es lo único, lo inmediato... ...cuando la gente dice... ...no es que no es... ...es que esto no es serio... ...ya pues es que no hay nada serio... ...y cuando intentamos levantar algo serio... ...viene cualquier cosa... ...de la naturaleza... ...viene una filomena... ...viene una pandemia... ...y te pone en tu sitio... ...cuando te crees que eres el rey de la creación... ...viene un microbio y te destruye... ...entonces... ...yo creo que... ...el humor es una forma de... ...es como aquello que llevaban los... ...los romanos... ...cuando volvían de triunfar... ...hacían el triunfo en Roma... ...no... ...y iba uno al lado diciendo... ...aquello de memento mori... ...recuerda que solo eres mortal... ...pues el humor es nuestro memento mori... ...si lo utilizamos bien. Podemos sacar pecho desde el punto de vista... ...de humor patrio... ...porque... ...hemos aportado a lo universal... ...mucho humor... ...o sea... ...nuestra literatura es... ...fundamentalmente humorística... ...si lo pensamos bien... ...Don Quijote... ...La Celestina... ...es decir... ...las grandes obras que van apareciendo... ...en el momento en el que empieza a formarse... ...el inconsciente colectivo español... ...el lazarillo... ...la picaresca... ...que es la picaresca... ...si no es humor... ...es decir... ...desde ahí hasta las Perpento de Valle Inclán... ...hasta los... ...hasta Vázquez Montalbán... ...incluso... ...Eduardo Mendoza... ...por favor... ...Eduardo Mendoza... ...uno de los... ...autores más importantes... ...por lo menos para mí... ...esto es otro desafío más... ...no somos ni los primeros... ...ni vamos a ser los últimos... ...me temo... ...en... ...los humoristas... ...en general los creadores... ...en... ...en sufrir con intentos de censura... ...pues... ...en aquel tiempo... ...se podía hablar de un montón de cosas... ...pero hoy en día... ...fíjate... ...el frutero que era misógeno... ...homófobo... ...era... ...era un... ...o sea... ...completito... ...era un prenda... ...es curioso porque... ...porque... ...se supone que es un personaje... ...que se hace para... ...por lo menos para... ...parodiar a quienes son así... ...y antes se entendía... ...y ahora se cree que... ...o sea... ...de repente se ha llegado a sostener... ...intelectualmente... ...que ese tipo de personajes son... ...una defensa de esos personajes... ...coye tú lo entiendes... ...es verdad... ...lo han definido perfectamente... ...se interpretaría como... ...una apología... ...del... ...del xenófobo... ...del misógeno... ...del homófobo... ...y que no, no tío... ...que lo que estamos es... ...poniéndolo... ...de vuelta y media... ...pero no, no lo entendían esto... ...y hay que mirar el intento de censura... ...como algo... ...a esquivar... ...vamos a decir... ...el humorista es un... ...es como el que hace... ...no sé si lo voy a pronunciar bien... ...nunca lo he pronunciado bien... ...y mi mujer se ríe de mí... ...cuando lo hago... ...el que hace surf... ...surf... ...es verdad que luego... ...digo... ...si me digo... ...surf... ...pero en fin... ...hay que surfear... ...el humor es surfear... ...la vida... ...con soltura... ...elegancia... ...donaire... ...fíjate que es una palabra muy bonita... ...del castellano... ...donaire... ...para explicar... ...porque eran los donaires... ...en los que en el teatro... ...hacían la gracia... ...eh... ...bueno pues... ...en su momento fue la censura... ...del régimen... ...en otro momento... ...pues nuevos intentos de censura... ...y hay que surfearlos... ...y esa es la gracia... ...de este trabajo... ...la dificultad... ...que a nadie le gusta... ...pero bueno... ...yo que sé... ...forma parte de la... ...a mí me parece que es un acicate... ...y ya está... ...prefiero tomármelo así... ...en vez de darle ya más vueltas... ...y a los límites del humor... ...pues... ...pues... ...vamos a intentar buscarnos la vida... ...la gente tiene problemas más importantes... ...que los límites del humor... ...para marearles con eso ahora... ...mira... ...creo que fue Luis XII de Francia... ...el que nombró... ...a su barbero primer ministro... ...y... ...y dijo... ...de quién me he de fiar más... ...que de quien tiene mi cuello al alcance... ...es una hoja... ...pues bueno... ...la verdad es que me he fiado bastante... ...pero es muy agradable... ...esta cosa de estar preguntando... ...y que te... ...te masajeen... ...y te hagan cosas... ...y es verdad que... ...todo esto además son ocurrencias... ...que se han hecho... ...desde la productora... ...las hemos trabajado muy bien... ...y tienen el objetivo de... ...naturalizar la entrevista... ...de... ...de convertirlo... ...aparte de que... ...el programa tiene que ser divertido... ...pero poéticamente divertido... ...tenía que... ...entrarte también por los ojos... ...y que estuviese viendo situaciones... ...bonitas... ...porque era lo que queríamos... ...no... ...la comedia te tiene que... ...dejar a gusto... ...y... ...buscábamos estas... ...por ejemplo... ...en el caso de Carbonel... ...en el paseo turístico... ...es que claro... ...estábamos en la ciudad... ...en la que él se había cocido... ...como humorista... ...y él además... ...de hecho se notaba... ...porque él estaba viendo los sitios... ...y se estaba emocionando... ...ay mira... ...ahí estábamos... ...claro mira... ...ahí empezábamos... ...ahí actuábamos los dos... ...y nos poníamos en la calle... ...claro... ...esto desde el equipo de guión... ...desde el equipo de dirección... ...se ha calculado... ...y se ha dicho... ...mira... ...busquemos un sitio... ...que le quede... ...que él esté cómodo... ...que el entrevistado... ...la entrevistada... ...se encuentren a gusto... ...y... ...y no tengamos que estar pendientes... ...luego también ayuda... ...el hecho de que muchos de ellos... ...son amigos... ...porque claro... ...estás entrevistando amigos... ...entonces eso se nota... ...yo creo que en general... ...el resultado... ...y la gente nos ha felicitado por él... ...ha sido muy fluido... ...gracias a eso... ...fundamentalmente... ...a que han venido... ...un buen rollo... ...con mucha amistad... ...ha reído mucho... ...sabes Pepín... ...o Wyoming... ...es decir yo... ...en Wyoming... ...es que tiene... ...claro... ...es una máquina... ...de producir salidas... ...de producir disparate... ...y es uno... ...y otro... ...y otro... ...y te vas sorprendiendo... ...constantemente... ...en Santiago... ...me han costado bastante... ...ya te digo... ...y en el caso de Patricia Espejo... ...por ejemplo... ...que es una gran desconocida... ...para el público... ...pero... ...pero me estaba contando... ...unas cosas... ...tan duras... ...con una ingenuidad... ...casi infantil... ...y... ...eso es el humor... ...esa visión del mundo... ...esa sorpresa... ...ya te digo... ...que te decía antes de... ...si A... ...entonces B... ...y de repente C... ...claro... ...me costaba mucho... ...de hecho se lo dije... ...y se lo dije públicamente por redes... ...después de emitir el episodio... ...que yo creo que es una chica... ...que va a dar mucho que hablar... ...en el futuro... ...porque es muy... ...muy buena comediante... ...en su momento... ...porque yo he visto muchísimo cine... ...soy muy cinéfilo... ...muy seriófilo... ...eh... ...era... ...era un background... ...material... ...con el que yo podía hablar... ...a la gente... ...de Valencia... ...de Bilbao... ...de Acoruña... ...y de Cádiz... ...y de Nueva Zelanda... ...y de Argentina... ...y de Colombia... ...y efectivamente... ...como se ha demostrado... ...vemos las mismas películas... ...en todas partes... ...con lo cual... ...me permite ser un artista global... ...tenemos vecinos nuevos... ...el reverendo... ...eh... ...qué pasa hermano... ...Timmy... ...¿qué te sucede? ...el señor te ama... ...papá... ...esto es serio... ...Mike... ...sube para arriba... ...sígueme al garaje... ...Tindón... ...no como aquí que... ...eh... ...Juego... ...Toc, toc... ...qué asco de gente... ...quierra tu boca... ...esto es lograr hacer su asunto... ...yo he ido a actuar a Viena... ...o he ido a actuar a Londres... ...y te encuentras con que... ...la gente ha visto las mismas películas... ...y... ...y saben de lo que les estás hablando... ...buah... ...yo me río de muchísimas cosas... ...me río mucho... ...eh... ...con mis compañeros... ...como se ha podido comprobar a lo largo del programa... ...porque soy muy buen espectador... ...que tenemos... ...muy española... ...de... ...despellejar al artista por su ideología... ...o por su tal... ...en lugar de decir... ...mira lo que está haciendo... ...y luego ya... ...si quieres te tomas una copa con él... ...o no... ...pero el trabajo es el trabajo... ...entonces yo me río con... ...con cualquiera... ...porque... ...y hay una cosa muy curiosa también... ...que pasa entre lo... ...entre el oficio a veces... ...que es... ...es que yo... ...y gente que está viendo... ...yo lo haría de otra manera... ...y dice... ...ya pero... ...ahora no eres tú... ...ahora quien... ...sabes... ...quien está teniendo sexo... ...ahora con la comedia... ...es él... ...o ella... ...no tú... ...entonces déjale disfrutar... ...y luego me río mucho... ...me río mucho... ...de lo que decir con mi mujer... ...no porque... ...porque ahora mismo... ...que no está adelante... ...lo voy a decir... ...pero es una persona muy graciosa... ...que a mí me hace mucha gracia... ...y... ...y en la intimidad... ...yo me río con ella... ...es que no de ella... ...es Jaimito... ...es Jaimito... ...el de los chistes infantiles... ...y es el Mcguffin... ...que tenemos en este programa... ...es la coartada... ...para movernos por el país... ...estamos buscando el sitio más gracioso... ...es una... ...idea de... ...de guión y de dirección... ...y... ...y la idea es eso... ...buscar el sitio... ...entonces... ...llevarlo en una lata... ...que todos... ...tenemos ubicado como... ...lata... ...o bien de galletas... ...o bien de costura... ...verdad que sí... ...los dos usos que se le dan... ...pues en este caso... ...que es la urna funeraria... ...con la que nos vamos moviendo... ...amigo Jaime... ...ha llegado el momento... ...de despedirnos definitivamente... ...creo que este es el lugar... ...apropiado para hacerlo... ...estaba buscando un sitio... ...solemne... ...y lo es... ...quería una música épica... ...y tenemos un coche de fondo... ...con bacalao... ...pero... ...esto es como... ...lo que te ha pasado... ...durante toda tu vida... ...desde pequeño... ...es... ...una historia que pretende ser... ...solemne... ...y acaba en... ...diversión... ...la risa... ...acaso no... ...no fue eso... ...lo que acabó con tu vida... ...la risa... ...y es verdad que es... ...enterrar... ...digamos... ...un tipo de comedia... ...que parece ser que ha fenecido... ...que es la de los chistes... ...y... ...ver qué sucede... ...con esta nueva comedia... ...o este nuevo humor... ...la nueva sátira... ...el sarcazmo... ...las nuevas figuras... ...que han desaparecido... ...ya no hay chistes... ...la gente enseña memes... ...has visto esto... ...ya nadie cuenta un chiste... ...en las reuniones familiares... ...es como una cosa en extinción... ...el... ...bueno... ...el cuñado... ...de hecho... ...se le debería subvencionar... ...porque es una especie... ...en vía de extinción... ...el cuentachistes... ...eh... ...entonces... ...a mí... ...yo soy muy cuentachistes... ...ojo eh... ...y... ...me parece una cosa estupenda... ...para relajar... ...pero bueno... ...es todo un arte... ...aparte... ...volverá... ...seguramente volverá... ...pues aquí están... ...¿quieres una? Venga... ...me voy a comer otra... ...no sea porque... ...ya deja de chocolate... ...que esto ya es otra idea... ...no... ...mira... ...hay un trozo de saimito... ...chocolate con cenizas... ...insuperable... Deja de tu...